Por una reforma aprobada por el gobierno del presidente Daniel Ortega al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social el pasado 16 de abril, que pretendía fortalecer el sistema pensional y garantizar el cubrimiento total del derecho a la seguridad social para los nicaragüenses más pobres, mediante la redistribución de responsabilidades entre los empleados y los empleadores. El gobierno reaccionó con fuertes y criticadas medidas represivas que terminaron desencadenando la muerte de más de 28 personas y dejando un saldo de más de 400 heridos. En principio solo salieron a protestar los jubilados, pero después se sumaron estudiantes y gremios. Llamó la atención la presencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, aliado de Ortega, que se negó a negociar con el gobierno sobre la reforma hasta que no pusiera fin a la represión contra los manifestantes. El presidente Ortega terminó revocando la reforma a la seguridad social el domingo 22 de abril en una declaración televisada en la que dijo querer restablecer el orden e impedir la imposición de caos y los saqueos. La gente sigue protestando porque la reforma fue tan solo un detonante que le brindó a los ciudadanos un espacio para mostrar su inconformismo frente al gobierno de Ortega, quien en los 11 años que lleva en la presidencia ha impulsado políticas que han tenido consecuencias como la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos y la pérdida de empleos.